Esta carilla es de Vinicius que ha repartido hoy dos asistencias, de Bellingham que ha marcado y también de Rodrigo que ha hecho gol. Sí, yo soy, es los delantores que hemos marcado, entonces yo soy muy contento, muy contento para Rodrigo también porque después él va a seguir así, marcar muchos, muchos más goles. Y pero, Vinicius no quiere mi asistencia, pero no pasa nada. Yo soy contento de decir dos asistencias porque con estos dos, él ha mostrado su calidad y ha... Y después hemos, él nos va a dar confianza en el partido y ya está.